...amablemente a la pareja de vestido queretano tenga la amabilidad de bajar y desde luego que todas las parejas habrán de bajar con el vestido queretano y nos acudan a nuestros amigos los sinagenses y nos acudan a nuestros amigos los sinagenses y nos acudan a nuestros amigos los sinagenses y nos acudan a nuestros amigos reales de Colima en esta gran final de la categoría juvenil ¡Adelante! 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 Los interpretaremos, interpretarán el estilo de los análogos peces con los italianes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a las demás parejitas que se distribuyan sobre el tablado para que las puedan apreciar y hablar todo lo mejor dentro de cada uno de ustedes como parejas, como seres humanos, como individuos. Y nos vemos con nuestros amigos reales de Colima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.